Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En alerta se encuentran los habitantes de nueve veredas de San Carlos, San Luis, Granada y Cocorná por el represamiento de agua en el río Calderas. Desde el pasado lunes 29 de octubre y hasta el próximo 19 de febrero del 2019, en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro, se realizarán obras de mantenimiento en la pista, por lo que operará con restricciones sobre todo en las noches. En el municipio de San Francisco se llevó a cabo el décimo festival del agua convocado por el Movimiento Social por la Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio. El secretario de Infraestructura Física de Antioquia hizo entrega oficial de 424 metros de placa huella en la vereda Viboral de El Carmen, por valor de 318 millones de pesos y de otros 277 metros en la vereda La Palma, por valor de 208 millones. En la Corporación Autónoma Regional Cornare fue concertada la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de El Santuario, luego de que estuviera desactualizado por más de 17 años. La Palma, por valor de 208 millones de pesos y de otros 27 millones de pesos y de otros 27 millones de pesos y de otros 27 millones de pesos.